Uno de los partidos más atrayentes de esta fecha en el IboBasket se jugó en la cancha, Luis Lazo de Oruro, el clásico orureño. Club Atlético Ramayo Lafuente recibió al Atlético Nacional. Realmente un escenario colmado de espectadores aplaudió el inicio del partido. Justamente el local comenzó con todo, era su partido, simples, dobles, triples, todo a la canasta. Por su parte los carinos solamente lograban descontar el tablero que refleja al finalizar el segundo cuarto lo dice todo. La segunda parte del partido fue mero trámite para Carla Zeta. Pese a que los del Atlético Nacional mejoraron en su juego y por momentos casi llegara a alcanzarlos, el tiempo y las faltas les jugó en contra. Consolidando así la victoria para Atlético Ramayo Lafuente por 84-72. Nada más lindo que poder ganar el clásico, ¿no? A todos les gusta eso, así que estoy contento por eso. y contento por el esfuerzo que hicieron los chicos hoy. Limber Villarroel, jugador de Carla Zeta, se muestra feliz por ganar. Gracias a Dios se nos ha dado y esto nos ayuda a seguir sumando, nos motiva cada día más, hay que seguir trabajando, hemos cometido menos errores pero para la siguiente hay que seguir, ¿no? Mientras tanto Atlético Nacional lamenta su derrota. Bueno, muchos errores, se salieron algunos jugadores con fouls, no supimos controlar y bueno, se nos fue el partido, ¿no? Para aplaudir, si bien es una cancha pequeña, el hincha hizo de las suyas. Estoy muy agradecido con la hinchada que nos ha venido a visitar, con la gente, creo que hemos demostrado un lindo espectáculo y esta victoria es para ellos. Gracias. 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 Gracias.